hola buenos días estamos de nuevo en charlas emprendedoras y hoy tenemos como invitada a leticia del corral y quién es leticia del corral pues es ahora desarrolladora de negocio de empresa empresa que en inglés estamos con el b2b dichoso bienvenida leticia cuéntanos nada a ver a ver que que ahora mismo el comercio el negocio el marketing todo esto entre entre empresas digamos que está más en boga que nunca no todos queremos en clientes más grandes las empresas son clientes más grandes hacer hacer más con menos estas cosas y bueno para muchos de los que nos siguen el mundo de la empresa mediana grande o grande grande directamente pues resulta un poco exótica a la hora de acercarse a ellas entonces bueno hay una gran oportunidad para para frilas y para empresa pequeñita de llegar a empresas más grandes cada vez están abriendo más la mano yo recuerdo cuando yo empecé hace ya 15 años era muy difícil empezar a trabajar con una empresa grande porque simplemente las plataformas de compra que ellos tenían no no entendían que se pudiese trabajar con un freelance pero yo ahora en los últimos años ya he notado un cambio muy importante las plataformas de contratación que ya está está normalizado que la persona a la que van a contratar es un freelance no es una empresa con sl digamos no bueno y bueno que las sl tampoco tienen por qué ser grandes no porque hay veces que pero que para contratar con una empresa sí que el tener la forma social a veces puede ser interesante pero no no depende sólo del tamaño de la empresa no sea sino que tú proveas de algo que realmente a esa empresa no encuentren en sus proveedores habituales al final tienes que ir a algo muy muy nicho para que ellos salgan de sus proveedores habituales que es lo más complejo con gran empresa no llegará a que te den de alta no como proveedor y que te tengan en su lista de contactos digamos bueno y cómo llegaste tú a esto de ponerte por cuenta propia pues mira yo empecé como product manager en vodafone y de ahí di el salto a directora de marketing de una multinacional luego a otra y en esas estaba cuando cuando me quedé embarazada no y tuve a mi primera hija que tiene ya 14 años y me di cuenta lo que nos pasa a muchas mujeres no que de repente nos damos cuenta que no es compatible y yo tenía un trabajo que era muchas horas tenía que viajar y no no era compatible con con ver crecer a un bebé o sea era que te lo quería hacer en otra persona y yo no 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 lo entendía así no lo quise hacer ese sacrificio entonces desde entonces soy soy autónoma y siempre he sido con una bueno con un teniendo muy claro que por la razón por la que yo hice este cambio no que fue para poder tener más tiempo libre para estar con mis hijas y y bueno y como con mi familia y para mí no al final entonces yo he intentado en estos tiempos en este tiempo no perder esta este valor que para mí es muy importante y no porque tú como autónomo también puedes trabajar 8200 horas al día o sea a veces no tenemos idealizado no el emprender pensando que vamos a tener mucha libertad que vamos a trabajar muy poco y no es verdad o sea tú como autónomo puedes trabajar e infinitamente porque además como eres tu propio jefe tú mismo te esclavizas no para mí sí que fue muy importante no perder nunca de vista este objetivo no de trabajar pocas horas para tener mucho tiempo libre a mí siempre fíjate que te conozco hace muchos años porque más o menos yo llevo ya 10 años en el online pero desde desde mis inicios casi que te conozco siempre me llamó la atención lo enfocada que te he visto siempre a buscar buenos clientes y digo buenos clientes en el sentido de bueno pues de buscar cierta calidad o sea de que si tú tenías unos conocimientos especializados y largamente trabajados durante muchos años que era eso lo que tenías que poner en valor y no trabajar a lo que saliera entonces a mí eso siempre llamó mucho la atención en su día en ese sentido pues un ejemplo me fuiste un ejemplo no decir bueno oye que aunque el camino sea más largo y a lo mejor más lento merece la pena poner en valor lo que sabemos porque cuando tienes una trayectoria que no se trata sólo que parece que en muchos casos otras mujeres que han pasado por aquí ya me han dicho lo mismo o un problema de salud importante suyo o de o de su familia o cuidar de niños pequeños que parece que decimos no ya en nuestra vida personal digamos interfiere de tal manera que no nos deja otra salida que ser autónomos no no sé no es que ser autónomos sino que bueno si eres un autónomo que piensa con cabeza y que se organiza tiene que poder trabajar con los clientes que quiera haciendo lo que mejor sabe hacer y cobrando lo que toca porque sí sobre todo que todos los clientes sean rentables que es algo que tú educas mucho a tus clientes y ellos porque fíjate salí hace poco una un estudio de quién era pero que más o menos que ellos calculaban que entre un 10 y un 20 por ciento de todos los clientes de las empresas españolas son deficitarios es decir que todas las empresas tienen entre un 10 y un 20 por ciento de clientes que es mejor no tenerlos porque bueno entre los que pagan tarde mal y nunca los que te exigen el doble de lo que pagan el tiempo que le dedicas para el tiempo que le dedica pero si es que no merece la pena si es que este cliente lo mejor que puedes hacer es pasárselo a la competencia claro sí 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 con dios que se dice no pero el asunto de aquí está también en que hay dos tipos de rentabilidad la rentabilidad que tú sea rentable para el cliente porque tú sabes cosas que a lo mejor un consultor especializado de estos que tienen muchos nombres y muchos apellidos le sacan los hígados y tú por un precio razonable razonable para él y también para ti le puedes dar un servicio tan bueno o mejor porque hay veces que bueno pues la cola de león la cabeza de ratón eso que se dice no que incluso bueno mucha gente cuando va a agencias de marketing dicen no es que si yo no soy una gran empresa al final me cobran lo que me cobran y no me están dando servicio porque lo que tengo es un montón de becarios rotativos que nadie se hace cuando no hace cargo de nada que soy nada y menos a la izquierda entonces hay veces dices bueno buscar a lo mejor es en mismos servicios con con freelance o que tienen experiencia porque no nos engañemos que la persona que te ha vendido el proyecto es la persona que te va a hacer el proyecto que no va a desaparecer y por lo que dices y te va a dejar con el becario claro te deja con el becario santa espascua lo que pasa que efectivamente hay veces que dices bueno a partir de ciertas edades que ya cada vez más bajas en los 45 los 50 la gente con ciertos conocimientos está expulsada del mercado laboral porque no la quieren pagar entonces la gente dice bueno yo no estoy dispuesto a hacer a no hacer más lo que sea hacer mejor porque no me lo van a pagar ni me van a permitir que lo haga y bueno pues está a disposición mucho talento hay mucho talento ahora se habla tanto del talento senior senior que senior senior desde los 40 que estamos jugando claro entonces bueno pues todo este tipo de cosas entonces bueno qué es lo que más te ha dolido de emprender que te costó más o qué sorpresa que te encontraste pues un poco lo que adelantado antes no el yo yo digamos de dejé mi mi trabajo como como cme o como como directa de marketing de una gran empresa y me hice autónoma pensando que iba a tener más tiempo libre y lo cierto es que morí de éxito se ha monté una agencia y yo me dedicaba prácticamente pues todo mi tiempo para conseguir pagar los sueldos y que sabes entonces yo ahí paré y dije o sea yo para esto no me he dejado un sueldo piso todos los meses y un y y una tranquilidad no entonces ese fue el primer el primer choque no el primer no decir no cómo quiero yo hacer esto desde dónde lo quiero yo hacer porque porque esto tiene que ser un win-win para todos tiene que ser un win-win para el cliente pero tiene que ser también para mí se tienen que cumplir los objetivos los clientes pero también los míos no a nivel perdón que te interrumpa fíjate que has dicho una cosa muy interesante que es que te pusiste por tu cuenta y te reventó la agenda o sea hay gente que sufre mucho porque dice es que me voy a poner por mi cuenta y no voy a tener nada que hacer y es que te puede pasar lo contrario que si no te enfocas que si no te enfocas y que no te orientas y no sabes qué es lo que quieres hasta hasta te puede reventar la agenda y decir pero bueno aquí estoy jugando claro que no se acaba nunca bueno y yo ahí he aprendido dos cosas una pues que yo tenía que tener muy claro que es lo que yo quería conseguir y no perderme ahí y dos que me iba a contratar a nadie que iba a ser yo sola y que se va a contratar en el medio trabajado con frilas trabajado pero que no iba a montar una colaboradores colaboradores pero que no iba a montar una empresa que no iba a tener gente que dependiese directamente de mí toda su sueldo su familia y su todo porque era una presión que que de alguna forma te pesa muchísimo y no te permite tomar decisiones de forma libre no lo que hablábamos de tener el poder de decir no yo este cliente no lo voy a hacer no lo voy a hacer porque no quiero hacerlo cuando tú estás sola el decir que no a un cliente es tu decisión pero cuando tú tienes gente detrás con que cuentan contigo no estás libre no para para decidir esas cosas entonces para mí eso fue como el gran el gran aprendizaje del principio que para mí fue buenísimo la verdad y que me han tenido hasta el día de hoy no diez años después y luego bueno pues lo típico yo tuve la mala suerte o no sé yo emprendí con una niña de un año y luego vino la segunda entonces pues lo más dura ha sido la falta de tiempo o sea las ganas de hacer un montón de cosas y que no te daba la vida no porque bastante tenías escucharte básicamente no hombre pero luego crecen anda que no crecen pero es verdad que yo sí que no tengo mucha diferencia entre esta primera tanda de digamos de emprendedoras que salimos de internet que salimos expulsadas de nuestros trabajos por el tema niños de chicas que empezaron sin sin hijos no más o menos en la misma época que nosotras y que ellas crecieron mucho más rápido porque claro es todo el tiempo del mundo tía todo el tiempo del mundo yo tengo que yo tengo que rascar horas de una cosa que a veces que eso que se ve como un inconveniente a veces es una ventaja porque cuando tienes menos tiempo es más que si eres más productiva eres mucho más productiva siempre muchas veces comento digo digo la gente que tiene cierto tipo de obligaciones familiares y tal y cual a veces que lo ve como como madre mía no puedo hacer pero hay errores que no cometes dedicarle muchísimo tiempo a proyectos que no van a ninguna parte estar yendo a una multitud de networking se conocer a todo en el mundo para no hacer nada con esos conocimientos o sea ese tipo de de errores no tienes tiempo no tienes tiempo o sea la vida bueno qué cosas que son unas cuantas cosas que bueno pues los que nos escuchan tienen que tener en cuenta cuando como empresarios pequeños se dirigen a empresa de empresario empresario vamos a decirlo así porque es es la zona digamos tu zona especializada y pues aquí tienes que hacer una diferencia si es una empresa que la toma decisión la toma una única persona en la empresa es mucho más fácil y se asemeja más a una venta b2c no una venta business to consumer no ahora si la empresa con la que intentas trabajar ellos la decisión de compra la toma un comité de compras que es cada vez hay más empresas no así que hay se calcula que básicamente los comités de compras están formados entre tres y cinco personas a que son más grandes mucha gente la forma de vender es diferente vale porque cuando tú hablas con la persona directamente que te va a contratar la persona que va a tomar la decisión la persona que tiene el dinero la persona que todo es es mucho más fácil no se lo tienes que convencer a uno el problema con empresas más grandes ya no digo grandísimas más grandes es que piensas que muchas veces estás hablando con el de compras que ni le van ni le vienen ni sabe lo que está contratando no tienes acceso al usuario que a lo mejor es el director del departamento de it o el director de marketing o el comercial o lo que sea y hay a lo mejor hasta una tercera persona que puede ser alguien de legal alguien de financiero no entonces cuando tú te enfrentas a estas empresas no donde donde hay un comité de compras y tienes que y estás encerrado no en hablar con solamente con el de venta el de compras digamos compras y ahí tienes que saber cómo gestionar esto no porque si no al final te van a vas a acabar negociando a precio y es una pena no porque porque no no solamente es eso sino simplemente que sepan que existes porque por ejemplo también trabajas bastante con linkedin cuéntanos un poquito es verdad que si que linkedin sirve para este tema de que te vean localizado muchas empresas por linkedin es verdad que linkedin como casi todas las redes sociales pues tiene pasa por momentos no y linkedin en los últimos tiempos cada vez está más llena de ruido y cada vez es más difícil tener una conversación es real y auténtica con nadie no es lo que comentabas tú antes de la entrevista lo que estábamos hablando poniéndonos al día que es un poco eso no que son gente haciendo monólogos no y no hay ningún interés en de verdad escuchar y entender a la otra persona pero aún con todo y con eso linkedin es una red social que si te dedicas a venta empresa tienes que estar aunque se lo sea porque es una base de datos de clientes fabulosa luego tú sabrás ya veremos no si la forma de de conectarnos a ellos o hay o hay formas mejores no de esto lo tendremos que ver en cada caso pero linkedin sigue siendo una red social y muy muy importante para 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 b2b y que todavía hay opción no de poder estar presente y de poder y que te sirva no para para poder bueno pues tener este posicionamiento y y sobre todo lo que lo que necesita una una empresa pequeñita para poder trabajar con empresas más grandes es tener eso este posicionamiento de nicho único que que convenza a la empresa de que él va a ser la única persona que va a poder resolver su problema de la mejor forma posible no entonces es muy importante no solamente que estés en linkedin sino que estés en linkedin creando contenido y creando de una lo que llaman ahora la marca personal como son activa no sé que una de las ventajas que tenemos las pequeñas empresas frente a las grandes empresas es que hay una cara visible de la empresa un del oite un en mi caso no mi competencia digamos no pues un del oite un un 20 no hay una cara visible de la empresa no pueden hacer marca personal yo en cambio yo puedo yo doy la cara yo soy yo yo puedo hacer trabajar mi marca personal y que la gente quiera trabajar conmigo no conviene conmigo sí 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 eso en linkedin tiene muchísimas ventajas porque linkedin es más fácil entablar conversaciones desde la tu página tu perfil profesional que desde la página de empresas que al final la página de empresas de linkedin es una cosa un poquito abstracta y que no tiene tanta tanta enjundia no ni tanto juego entonces eso lo tenemos que poner en valor lo tenemos que poner en valor el que quieran trabajar contigo con nombre y apellido en el que sepan quién está detrás de esa empresa y que creen esa confianza directamente contigo y eso les lleve a decidirse no a cambiar por una empresa más pequeña también estamos viendo lo que que cada vez las empresas prefieren trabajar con empresas más pequeñas por un tema de servicio o sea cuando tú no es lo mismo una empresa que tiene 10 como empresas como la tuya que te va a tratar como te trate no que una empresa pequeña que para para esa empresa pequeña esa empresa a lo mejor es el 60% de su facturación y eso también tiene un peligro y seguro que tú les avisas yo digo que eso que no en esto de en esto de la tanto de los bancos como de los proveedores como todo esto hace poco vi una metáfora que decía cásate con dos no o sea el poliamor no o sea no te cases solo con uno no necesitas un una red de proveedores una red de clientes al final tú siempre vas a dar mejor servicio que una empresa más grande no donde donde vas a poner más interés y vas a estar mucho más al tanto y tal hombre la empresa pequeña también se tiene que esforzar en que no acomodarse y con un cliente bueno y decir total no acomodarse demasiado porque como se le falla el cliente se le va a la empresa claro tiene que hacer pero siempre está bien sobre todo cuando se va creciendo o se pretende crecer ya se quiere dar un paso más allá el bueno pues el tirarle los trastos a empresas claro dar el paso hacia que bueno te conozcan pues gente que tiene más más tamaño o que hace cosas diferentes a las que estabas haciendo hasta ahora no entonces es el asunto bueno y dentro de lo que bueno desde la trayectoria tuya durante muchos años ha sido la referente en español del marketing b2b porque cuando digo marketing digo marketing o sea que con esto ha llegado tú de ahí de marketing te me has pasado a desarrollo de negocio cuéntanos un poco cuál es la evolución porque todo el mundo lo de marketing pasa que lo entiende no pero lo que entiende es voy a vender más porque hago anuncios no ahora lo que pasa que claro que el marketing es mucho mucho más que eso aunque solamente veamos esa pequeña parte y luego bueno que lo que es un servicio de consultoría de negocio es otra cosa no solo marketing eso es una parte de una pieza del asunto pues cuéntanos y pues mira yo la verdad es que empecé con desarrollo de producto desde ahí saltea marketing he estado marketing muchos muchos años de hecho yo cuando empecé con el marketing b2b me acuerdo que mis primeras tarjetas pone marketing de empresas que venden a empresas y y durante mucho tiempo he estado ahí cuando empecé a en el tema marketing al principio pues tiré mucho de contactos y de gente que ya me conocía en el sector y demás y luego pasé una etapa que tuve que empezar a prospectar y a vender y ahí me di cuenta de que lo que se estaba enseñando en en prospección sobre todo es que ya no me era absolutamente contrario a la experiencia que yo tenía de envío de emails y de mensajes en por ejemplo en vodafone no yo trabajé de product manager en vodafone teníamos acceso a unas o sea mandábamos emails SMS a unas bases de datos enormes entonces yo tenía ese conocimiento de que mensajes se leen que mensajes no se leen que mensajes se abren que mensajes no se abren y lo que se estaba enseñando en ese momento en las en las formaciones de prospección era absolutamente en contra de lo que la experiencia a mí me decía que funcionaba entonces yo digo bueno yo tengo que hacer algo que yo tengo que decir algo aquí no y entonces creé mi primera formación primero creé mi metodología de prospección vi que funcionaba y entonces hice la formación no y y eso me llevó a ventas no y en ventas me pasó un poco lo mismo no en España en ese momento estábamos en una venta muy informativa muy de yo 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 cayó en mis manos un estudio sobre bueno pues el primer gran estudio que hubo de venta consultiva que es el spin selling que ya ves tú 1970 anda que no ha llovido pero bueno y de ahí fui tirando y me enamoré de las ventas entonces pues además del marketing también hacía formación de ventas y de vez en cuando también hacía temas de desarrollo de producto no porque me pedía alguien pues de mi otra vida y entonces así he ido tirando hasta que que hace un mes prácticamente dije por qué sigo hablando de marketing solo porque sigo encasillada en esa temática si yo hago mucho más y me gusta hacer mucho más y de ahí pues dar el salto no a desarrollo de negocio no a business developer porque cuando yo junte bueno que es lo que yo hago no pues yo hago marketing hago ventas hago desarrollo de negocio hago toda la parte de de experiencia de cliente y quien hace eso dentro de una empresa pues lo hace el departamento de business developer no pues sí entonces bueno pues eso ha sido como el salto el salto que yo creo que tenía más lógica no y en eso en eso estoy ahora sí que al final lo que vemos es que da igual los años que llevemos vamos pivotando entonces claro porque vas aprendiendo otras cosas y vas no y además bueno no solo aprendiendo sino que ves que cosas te dan mejor resultado lo que tú dices no cuando tú ves que lo que se hace o lo que se dice que hay que hacer es lo contrario de lo que sabes que funciona entonces ahí dices bueno me arriesgo las vestiduras salgo en público diciendo como San Juan Bautista arrepentíos que por ahí no vais bien en ese caso no entonces bueno pues cuéntanos un poquito bueno pues ahora mismo tú tienes bueno lógicamente tu consultoría y que digamos qué tipo de cliente es el que normalmente tú atiendes qué servicios tienes más importantes y claro al hacer este cambio de de servicios también me planteé un cambio de forma de trabajar porque yo hasta hace poco lo que más hacía temas de consultoría con empresas cada vez más grandes y el problema que tiene eso es que cuando tú trabajas en una empresa muy muy grande el impacto de tu trabajo no es visible porque la empresa tiene tal inercia que al final aunque tú hagas un cambio y que les vaya bien y tal pero no es una transformación brutal y de alguna forma yo quiero poder ayudar a empresas a tener transformaciones importantes entonces básicamente lo que he hecho ahora es quitarme la parte de consultoría y entonces pues me lo que yo llamo el modelo de negocio en T voy a trabajar con uno o dos clientes al año de forma muy profunda para ayudarles a integrar dentro de la empresa una cultura de desarrollo de negocio a crear un plan de desarrollo de negocio futuro e implementarlo ¿vale? y luego voy a intentar llegar al mayor número de empresas medianas o pequeñas posibles o incluso a empleados ¿no? porque al final el desarrollo de negocio es un tanto si estás en departamento de ventas como si estás en departamentos de marketing incluso departamentos técnicos es un plus ¿no? es un plus ¿no? es un plus para un crecimiento dentro de tu empresa y poder pues eso asumir cargos de más relevancia ¿no? y entonces es un poco lo que donde me quiero centrar más ¿no? en enseñar las las... una parte digamos de mentoría directa y otra de formación claro más de habilidades que tiene que tener una persona que se quiera pues que quiera dedicarse al desarrollo de negocio dentro de la empresa ¿no? porque al final otra de las grandes luchas ¿no? que yo tengo con el desarrollo de negocio es cuando se habla de desarrollo de negocio se habla siempre de vender más y dices no perdona hay cuatro formas de hacer desarrollo de negocio es decir una es penetración de mercado que es la que todo el mundo entiende la de vender más vender a clientes más grandes entonces entrar a que está muy bien y que yo la domino el crecimiento por el crecimiento claro pero también puedes con los clientes que ya tienes desarrollar otros productos u otros servicios que muchas veces estamos perdiendo oportunidades de clientes que ya confían en ti que ya trabajan contigo y que se están yendo con la competencia porque tú no les das productos o servicios que ellos piden ¿no? entonces esta es otra opción entrar en nuevos mercados que entrar en nuevos mercados no es solamente me voy a otro país sino es oye este producto que yo lo vendo a empresas financieras a lo mejor lo pueden vender también a empresas de seguros o lo pueden vender también a ¿no? entonces ver que otros mercados con pequeños cambios mi propuesta de valor puede tener sentido ¿no? para ellos y al final esto es de lo que se trata ¿no? y si nos cerramos solamente a no vender más voy a vender más penetración pues es que eso no es desarrollo de negocio eso es ventas ¿no? o sea decir bueno incluso en muchos casos es simplemente decir no quiero más cuota y a cambio de eso estoy dispuesto a ceder todo todo es estoy dispuesto a ceder rentabilidad estoy dispuesto a ceder lo que sea con tal de poder decir es que este año el año pasado dice 100 y este año ha hecho 150 pero eso sí me he dejado la piel en el intento ¿no? que bueno pues las métricas que llaman de vanidad en las redes sociales también la métrica de vanidad en la empresa también es esa ¿no? hasta el aforismo este de no hay gente estúpida sino incentivos mal puestos ¿no? que dice que a veces yo veo ¿no? en departamentos de ventas unos incentivos que dices pero vamos a ver o sea les has puesto un incentivo por reuniones o sea todos días reunidos todos días reunidos pero te has subido por la facturación no ¿verdad? o sea es que ¿qué más te da? ¿cuántas veces se reúnan? o si tienes incentivos por venta cerrada da igual al precio que se haya cerrado esa venta da igual lo que haya vendido da igual todo o sea están descoordinados entonces sí o sea que es como chico ¿quieres poner los incentivos bien? porque la gente no es mala la gente no te quiere engañar tus empleados están ahí intentando que la empresa vaya bien pero claro si tú les pones unos incentivos que son perversos pues ellos van a hacer los incentivos o sea es que claro hombre si tú le dices a alguien que va a cobrar más haciendo esto no va a pensar en cuál es su papel en el universo mundo claro ya en largo plazo no tiene sentido no no tú me has dicho que por reuniones pues todo el puto día reunido vamos o sea que menos que menos que menos ¿no? entonces hay una cosa que sí me gustaría subrayar y que desde fuera digo desde fuera porque la especialista en esto eres tú a mí desde un punto de vista digamos de pequeño negocio y tal lo que cuesta más de procesar a la hora de dirigirse a una empresa más grande que la tuya es este tema precisamente de los incentivos o sea ¿a quién le tiene que interesar tu producto? si tú conoces a la persona que lo va a usar no necesariamente es la persona si tú claro entonces tú puedes tener un producto es muy claro quién es tu champion ¿no? lo que nosotros llamamos tu champion ¿no? quién va a hacer la venta interna exacto si hay una venta externa y hay una venta interna claro y esa parte de la venta interna es lo que desde fuera y siendo una empresa pequeña que no se ha visto en estos berenjenales no lo sabe no sabe que en realidad o tiene que satisfacer a un comprador o al comité famoso ¿no? o sea ¿cuál es el objetivo de su comité? claro, tienes que tratar de encontrar a la persona dentro de la empresa bien que te sea más fácil llegar a ella y que le interese más que pueda ganar más con tu producto o servicio claro porque tú puedes ir no puedes ir solo porque soy más barato sino oye yo te voy a dar una postventa excelente vamos a tener aquí una conexión que vamos a estar todos los días hablando claro, vas a tener más el control, vas a necesitar menos horas de trabajo vas a lo que sea a la persona que más le beneficie eso y trabajar conjuntamente con esa persona para que esa persona sea la que haga la venta interna en la empresa y la que se ponga la medalla vamos a dejarlo claro total, total vamos a ver siempre cuando trabajas con alguien que tiene que hacer una venta interna tienes que decir a ver ¿qué es lo que necesita para colgarse la medalla? claro, yo siempre le digo a mis clientes siempre les digo en la primera reunión tienes que salir sabiendo por qué cobra el bonus o sea, porque tú consigues claro, o sea, pincar que si tú trabajas conmigo tú vas a cobrar el bonus tienes la mitad de la venta hecha seguro vale, entonces tú tienes que saber esta persona por qué cobra el bonus vale, por productividad pues mira, yo te voy a estar aquí vendiendo que es que mi producto ya verás no aguanta la productividad de tus empleados bla, bla, bla o sea, tienes que ahorro de costes pues mira se te va a romper ocho veces menos el repuesto dura ocho veces más entender cuáles son los incentivos de esa persona claro y eso es una información que tenemos que extraer esa no la va a dar nadie o sea, eso es por eso es importante muchas veces conseguir reuniones muchas reuniones con gente que al que aunque esto es un trabajo de larga duración que necesita un recorrido porque cuando tú hablas con un responsable pues puede ser que ese responsable tenga otros incentivos que cubra otra empresa con lo cual te tienes que esperar a que ese responsable se vaya para intentarlo con el siguiente eso pasa eso pasa sí, o que ya tienes firmado dos años con el proveedor y tú tienes que esperar a que ese proveedor se vaya pero tú durante ese tiempo yo siempre lo digo porque una de las cosas que empresas más pequeñas tienen miedo y les asusta mucho son las compras por RFPs o sea, te quiero decir cuando compras a través de subasta digamos que es como si a ti ya te han invitado a que presentes una propuesta ya vas tarde porque tú tienes que haber hecho la propuesta o sea, tú tienes que empezar mucho antes cuando un cliente te dice no, es que hasta dentro de un año no hablamos con no abrimos nuevos proveedores para este servicio tú no dices bueno, pero dentro de un año te contacto no, no, no tú empiezas a trabajar desde ya porque tú lo que quieres es que cuando se abran los pliegos de compras esos pliegos de compras poco menos que lleven tu nombre y que tú seas la empresa que va a reunir las características de esos pliegos al 100% claro sí, que cuando ya cuando decidan comprar a alguien ya pues es una empresa que está domiciliada en la calle tal claro, o sea poco menos que les hayas ayudado tú a hacer los pliegos o sea, casi no, es que todo lo que sea facilitar las cosas volvemos a lo de siempre claro incluso cuando pasa lo mismo por ejemplo cuando se pide una operación bancaria a un banco si tú vas y le llevas el informe hecho y le cuentas cómo es tu empresa o cómo gana el dinero cómo hace no sé qué cómo hace no sé cuántos agarran y tal cual se lo pasan arriba no tienen que trabajar eso es oro molido en el mundo en el que vivimos ¿no? claro pero es otra dinámica diferente de la que estamos acostumbrados cuando somos pequeños ¿no? que un poquito la cosa va por ahí bueno algo que sea imprescindible que no hayamos comentado así que te llame a ti la atención que tú hayas visto una carencia ¿eh? hay mucho miedo yo veo mucho miedo pero no sé tú desde tu a ver yo la carencia que veo más importante es que la gente está muy muy centrada en el último plataforma de no sé qué el último herramienta que hace no sé cuántos la última la no la estrategia de moda de Google Ads cuando lo que tienes que hacer es ir a tu cliente o sea es ir a tu cliente y entender cómo compra tu cliente qué le interesa a tu cliente dónde está dónde pasa su tiempo dónde si es en Instagram es en LinkedIn es en YouTube es en el país es en el ABP o sea cómo se toma la decisión de compra dentro de esa empresa qué otras personas forman parte de esa decisión de compra con qué valoran que un proveedor es bueno es malo es regular en qué consideran ellos que un proyecto ha sido un éxito con qué gapéis lo miden o sea tienes que ir siempre al cliente porque el cliente te va a decir tu plan de acciones siempre siempre y dejar de asombrarte o de cegarte por la el último plataforma de inteligencia artificial que ha salido que te permite dando un botón mandar 300 mensajes de prospección vamos a ver o sea vamos a ver es que ya te veo la indignación una mierda enviada a uno a uno es una mierda enviada a uno a uno una mierda enviada automáticamente a 300 sigue siendo una mierda y medio enviada a 300 entonces no tenemos que intentar que lo que salga a la producción sea buena o sea hombre por ejemplo aquí la pregunta que te haría alguien bueno de los que yo sé que me escuchan sería si eso está muy bien que yo tengo que conocerle a fondo vamos a darle la vuelta a la chaqueta al derecho y al revés pero como lo hago como lo hago pues mira yo sobre todo lo que más recomiendo es hacer entrevistas yo es tu bidón en mi web tenéis como hacerlas que son muy cortitas son entrevistas de 15 minutos con lo cual prácticamente todos los clientes te lo aceptan porque no es necesito dos horas de tu tiempo dos horas no te lo va a dar nadie pero 15 minutos vas a otra cosa y dices te importa que haga unas preguntitas que estamos haciendo un proceso de mejora continua de la ISO del no sé qué nada son 15 minutos te lo aceptan prácticamente todos los clientes ¿cómo se llamaba la entrevista? yo es tu bidón se llaman entrevistas trabajo que hacer sí claro o sea son entrevistas JTBD ¿vale? y es una metodología que te permite entender muy bien todo el proceso que sigue el cliente es que hay que saber qué preguntar es que volvemos siempre podemos estar hablando horas y no sacar la información que nos interesa total total claro entonces las entrevistas están muy bien son muy cortitas y te permiten eso entender muy bien en muy poco tiempo qué busca el cliente ¿no? y qué está claro es que al final volvemos a que esto no deja de ser relación entre personas por mucho que pongamos B2B o B2C o lo que sea son personas hablando con personas y personas que cubren intereses de personas y nos movemos o sea somos humanos como dices tú que mandes 300 mensajes como si mandas 500 ¿eh? y mira hace hace relativamente poco tiempo ¿no? eh he conocido gente que bueno pues ha ha hecho ventas en sitios a lo mejor por donde pasaban 10.000 personas y y bueno pues como la situación ahora mismo está como está pues un sitio a lo mejor por donde pasaban 10.000 personas al día no conseguían vender más de 200 euros pero no esta persona en concreto sino nadie de los que estaban allí porque la gente iba a pasearse no iba a comprar bueno entonces ¿qué es lo que ocurre? que bueno que en otros momentos a lo mejor también eso hay que tenerlo en cuenta que hay veces que decimos bueno la situación no es buena pero también es verdad que estos procesos tan largos entre empresas si te conocen estás ahí lo dices tú ¿no? cuando sale el pliego ya es tarde tienes que estar ahí en la mente para que cuando surja la oportunidad aunque ahora mismo no se pueda no vas a ir y besar el santo porque eso no pasa nunca cuando hablamos de empresa a empresa pero sí que estableces una relación y al final estamos hablando de personas entonces estás ahí y dices bueno que sí que lo de las herramientas estará muy bien pero para según qué y desde luego para relaciones entre empresas muy poquita cosa ¿no? otra cosa es que bueno establecer y lo que sea bueno de otra manera bueno pues ¿dónde te podemos encontrar Leticia? pues en leticiadelcorral.com no he sido muy imaginativa la verdad yo siempre recomiendo es que te suscribas y que me vayas poco a poco que veas como hablo como cuento hombre lo de la entrevista desde luego yo sé que a mucha gente le va a venir muy bien desde luego de muchos años ya tienes muchas cosas en el blog que son muy interesantes sobre todo de cómo haces ciertas cosas cuando estamos hablando del marketing de empresa a empresa y demás bueno pues muchísimas gracias por tu visita Leticia encantada y nada vamos a desarrollar negocios muchas gracias un beso hasta luego adiós un beso un beso un beso